En este vídeo cómo instalar una cortina magnética. Como veis tenemos instalada una y ha durado un mes, así que ahora hemos comprado una que nos vale 27 euros, es el producto más vendido y vamos a sustituirla por la que ya hay. Este producto se vende para tres medidas, 80, 90 y 100, por 2,08 metros, abajo tenéis el enlace. Básicamente esto trae cinta adhesiva y la tela con los imanes. A simple vista podemos observar que esta trae imanes solamente en algunos puntos y la otra va desde arriba hacia abajo. Estos refuerzos se los tuvimos que poner porque la cinta que traía no servía absolutamente para nada, se despegó el segundo día. Y si vemos con un mes de uso le pega un tironillo y se ha quemado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar los tornillos, desmontamos, ponemos la cinta que trae. Menuda basura de tela, lástima de 9 euros. Bueno, pues una vez tenemos el marco limpio vamos a presentar la nueva que hemos comprado y una vez presentada veremos dónde pegamos la tira de velcro y poco más. Hay que asegurarse bien de medir la puerta antes de medir nada porque te puedes encontrar con la papeleta de que no te sirva lo que has comprado. Vamos a limpiar la zona para que el pegamento quede mejor. Una vez tenemos el velcro puesto vamos a pegar la cortina. Bueno, pues una vez está instalada vemos que sobra un trozo por la parte de abajo. Es porque nosotros tenemos un escalón puesto para que no entre el agua. Entonces lo que vamos a hacer va a ser con las tijeras cortarlo. Aquí vemos que viene con un pespunte y los trozos de imanes son de unos 15 centímetros. Entonces no va a haber problema por quitarle el trocito de abajo. Bueno, pues así queda nuestra cortina instalada. Como veis es muy sencillo y se queda muy, muy bien. Nada que ver con la otra. Y esto es todo. Si te ha gustado el vídeo pulsa el like y suscríbete. Nos vemos el viernes que viene. ¡Gracias!